Yo no sé hacer un blues, yo no sé hacer un blues Que alguien me explique como demonios se hace un blues Y es que no comprendo como otros pueden hacerlo cuando yo no entiendo ni de ritmos ni de arreglos Salta a la vista que no tengo ni idea, pero aún así yo quiero ser una estrella ¡Vamos! Enséñame No te para arriba, no te para abajo, pero de lo rey me paso, yo no paso La verdad es que me empieza a frustrar, porque su secreto no logro sacar Dime cuál es Yo no sé hacer un blues Yo no sé hacer un blues Que alguien me explique como demonios se hace un blues ¡Vamos! 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 Después de la estrofa viene un puteo Fuera el estribillo y vaya caleo Aquí no hay quien se aclare Mejor dejarnos los profesionales Porque yo, yo lo dejo ya Yo no sé hacer un blues Yo no sé hacer un blues Por mucho que me empeñe Nunca sabrá hacer un blues Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!